Música No, yo creo que esto va cogiendo vuelo el concurso, ya se institucionaliza pues, o sea, sobre todo que la juventud me emociona mucho, es que los jóvenes ya saben que este es un lugar en donde es un reto para ellos hacer un primer trabajo, reunirse, trabajar en grupo como es el cine, ¿cierto?, o el video, saben que si logran algo, ¿cierto?, hay una gente que los va a reconocer, saben que les abre puertas, o sea, ya es un lugar de la ciudad en donde los jóvenes saben que pueden venir a mostrar su camino, a empezar una carrera, porque veo que en general los que han ganado, todos han, eso los ha impulsado a seguir trabajando, a creer en sí mismos y todo eso, ¿no? Me parece muy importante esta propuesta de TV Cámara. Música Pues fue muy buena, pues uno aprende mucho ya que se nutren muchos conocimientos de gente mayor, con mayor conocimiento sobre este sistema, sobre esta parte, mucha felicidad, pues algo que uno no piensa porque hay mucha gente con mayor conocimiento y pues eso es un gran logro en la vida. Bueno, esta experiencia fue muy, muy grata, fue, eso nos abre las puertas, como han dicho, y no, es seguir avanzando que es lo que estamos buscando, como estamos empezando, entonces esperamos seguir avanzando. Música Bueno, primeramente sentarnos y aclarar las ideas, definir cuál iban a ser nuestros puntos de enfoque con respecto a la paz y a la cultura, y ya conseguir actores, locaciones y toda la producción en casi, bueno, dos días de grabación y luego la postproducción en la edición y conseguir la música original con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Envigado, grabada con la percusión, fue espectacular, una experiencia nueva para nosotros como grupo audiovisual, pero para poder empezar todo este trayecto. Bueno, yo invito a todos los jóvenes de Medellín a que participen y de todo el país en este concurso, es un concurso que no solamente les abre las puertas y no importa si ganan o no, porque durante todo el proceso van a adquirir demasiada experiencia de grabación, lo que es tratar con actores, lo que es la grabación, la postproducción, la preproducción, entonces es de verdad una experiencia que vale muchísimo la pena. Es una experiencia muy valiosa, yo creo que siempre que uno tenga la oportunidad de tener una excusa para realizar, para expresar como las ideas, de pronto salirse un poquito de la rutina y atreverse a coger una cámara y a grabar, siempre va a ser muy valioso que estas oportunidades se den y que haya empresas y organizaciones que faciliten este tipo de oportunidades. Bueno, yo ya llevo un tiempo larguito trabajando en audiovisual, tengo una empresa con la que trabajo audiovisual, he hecho algunos proyectos individuales y generalmente trato de que cada año por lo menos pueda hacer algo propio, porque me hace mucha falta. Yo creo que los jóvenes tienen que expresar, tienen mucho para expresar, lo más importante, más allá de los recursos, es que piensen qué tienen para decir y qué tienen para decir dentro de ellos. De su contexto, de lo que han vivido, que muchas veces tratamos de mirar para afuera y las mejores historias muchas veces están adentro. Los animo enormemente, o sea, empiecen ahora a pensar, no sé cuál será el tema del sexto, vamos a ver cuál será el tema, pero estén atentos a que, y a tomarlo muy en serio, porque esto es una vitrina, es un lugar en donde miren que está el canal regional, están los jurados mismos, está todo el mundo pendiente de ustedes, por favor, creen, estamos creyendo en ustedes.